El Consejo Superior se aprobó la realización de una jornada de internacionalización de la educación superior. La verdad que esta es una temática que viene creciendo en la gestión institucional. De hecho, fue uno de los vectores sobre los cuales consultó la reciente visita de evaluadores de Coneau en el proceso de auto-evaluación institucional. Vamos a tener en la Universidad de Río Cuarto la presencia de la licenciada Marina Larrea, que es la directora del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias. La verdad que Marina es una funcionaria de planta que ya hace mucho tiempo viene trabajando con estas cuestiones. La universidad seguramente recordará marcos tales como redes interinstitucionales, misiones universitarias a los extranjeros, las redes del núcleo de estudios e investigaciones en educación superior del marco sur, todos marcos de financiamiento que fundamentalmente entre 2010 y 2015 fueron especialmente promovidos por el PSI, el Programa de Internacionalización de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esta oportunidad Marina va a brindar una charla que pretende ser interactiva con el público acerca del estado de situación de la internacionalización como un vector de desarrollo institucional, de calidad institucional. En ese sentido, uno de los elementos que va a estar abordando es el rol de las lenguas en ese proceso. Entonces, también nosotros vamos a presentar desde la facultad la experiencia con el Programa Integral de Lenguas que pusimos en marcha el año pasado, que obtuvo financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias y que tiene un impacto sustantivo en toda la universidad. También Marina va a presentar un libro que es de mi autoría y que tiene que ver con las redes del núcleo de estudios e investigaciones en educación superior del MERCOSUR y que asume, examina de alguna manera el concepto de gobernanza lingüística como uno de los elementos que reúne la participación institucional en el marco integral de la internacionalización. ¿Todas estas actividades van a ser acá en la universidad? Las actividades van a ser en la universidad. Durante la mañana del viernes 13 vamos a presentar el libro, vamos a desarrollar la presentación de los programas. También las profesoras Marínez Balsechi y Selena Barbeito del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas van a hacer referencia a todo lo que es la historia y la consolidación de la estructura de capacitación en lengua inglesa, que es absolutamente importante para los procesos de internacionalización y que siempre tiene una demanda altísima. Y por la tarde también aquí en el campus de la universidad, precisamente en nuestra sala de consejo directivo, vamos a habilitar una reunión de marina con aquellos actores universitarios que quieran venir a conversar, examinar un poco, abordar los eventuales marcos de gestión que puede llegar a tener Piesi en torno a la temática internacionalización.